A las 1 y 7 recibo una llamada el día sábado, desconocida, y diciéndome que mi hija había protagonizado un grave accidente y ella le había dado el número de teléfono mío y que estaba grave. Bueno, y ahí dijeron, no, dice, este es un asalto, dice. Que esté tranquilo, dice, no corte la llamada, no llame la policía nada porque es un asalto y su hija nos dijo que usted tiene plata, mucha plata, y queremos que nos dé todo lo que tenga. Que quería que le diera, me dijeron, papi, papi, dale toda la plata, dice, porque son bravos esto, me van a cortar los dedos, llorando. Y yo le escuché una cosa igual, como si fuera mi hija, la imitaban tan igual que yo, bueno, yo entré, bueno. ¿Pensó que era su hija? Sí, realmente, sabía que era mi hija, me entró, me hizo la película que había, que era mi hija. Empecé a salir solo hasta que llegué ahí hasta Intiguaz y, bueno, en la calle Entre Ríos, y ahí fue que me hicieron, me hicieron largar la plata, que supuestamente en la otra cuadra me daban a mi hija. Pensaba que iba a salir de alguna casa, qué sé yo, de algún lado, que iba a salir, viste, me la iban a soltar. Y bueno, de ahí, de la cuadra esa me hicieron hacer tres cuadras más para el lado del, de, para el lado de la pasarela. Y ahí empezaron a reírse y volarse, que me habían asaltado. Así que yo les dije, bueno, que les sirva la plata para algo, para el remedio. Y bueno, los poteé, viste, y bueno, y ahí ya me di cuenta que, que todo esto había sido una mentira. Una mentira. ¿La recomendación le da a la gente que por allí sufre este tipo de llamados y este tipo de cuestiones que son negativas? Y que no atienden el teléfono así, desconocido. Yo era uno que no atendía nunca a las llamadas en horario temprano, ¿no es cierto? Hecho horario, pensé que, que como los hijos habían salido todos, que era cierto que les había pasado algo. Pensé, yo mismo nomás. Y bueno, y fue toda la mentira.